Hola que tal yo soy Clau Melocotón y me encanta saludarte, te animo si es la primera vez que vienes a suscribirte por aquí debajito de esta pantalla hay un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y después de que lo pinchas te vas a uno parecido a este o igualito a este que tiene una campanita y así activas las notificaciones del canal para que siempre estés pendiente de las reseñas y todos los videos que aquí se suben quiero contarte que hoy vamos a hablar sobre unas paletas que compré de correctores de la marca Isabela y también tengo otra reseña de Isabela que es así como un hit que tienes que ir a ver porque tengo una reseña de labiales de Isabela que es completamente espectacular, vale la pena que la veas y vale la pena que compres esos labiales, están buenísimos bueno pues hoy vamos a hablar de las paletas de correctores que vienen en esta presentación una caja bastante pequeña, bastante fácil de manejar, de cargar, es genial y creo que por eso las compré porque tenía que irme de viaje y no quería llevar como una paleta más grande que tengo de correctores y dije bueno las voy a comprar porque son geniales, muy fácil de cargar, miren bueno las pagué en $5,500 pesos cada una, compré dos y ya les voy a mostrar compré esta que trae los de colores y esta que es la paleta de correctores de tonos normalitos, para cada tipo de piel bueno pues como pueden ver si la estuve usando bastante, la verde también, pero claro que las de colores como que las usa uno menos pero de todas maneras ya tengo una idea clara de estos productos y vamos a hablar de eso la paleta lleva por nombre paleta de corrector profesional, Isabela entonces pues bueno les quiero mostrar que estas paletas vienen con un pincel, este pincel y lo primero que tengo que decir es que el pincelito para pasarlo en esta área de los ojos pues no conviene porque la cinta, si la cerda más bien, es un poquito gruesita, no es muy brusca pero es gruesita quizás si yo voy a hacer correcciones aquí puede ser que lo pueda aplicar con esto sin embargo no es algo que me lo vaya a ayudar a difuminar, siempre vas a necesitar una esponjita para difuminar todo lo que te pongas de, si te lo pones con este pincel pues miren la de colores como viene, viene el verde para las rojeces, morado, amarillo para las manchitas cafés, rosado y azul claro he usado este y este bastante, claro que de pronto ustedes en la cámara pues no lo ven porque no tiene hueco pero si tengo varias veces que lo he probado y les quiero decir que realmente funciona yo pienso que también depende del tipo de mancha que tu tengas, si, del tipo de imperfección que quieras cubrir porque tenemos unas más oscuras que otras, quizás las mujeres que son más jóvenes tienen menos imperfecciones por cubrir entonces esta podría ser una paleta fantástica para ese tipo de pieles en mi caso yo tengo varias imperfecciones, varias manchas que tuve, o sea que tengo porque pues en adolescencia como cualquier otra mujer me broté y tengo algunas manchitas en esta parte de acá entonces pues vi que sirve para corregir pero no es como que me dure todo el día en mi piel recordemos que mi piel es mixta, no es una piel seca entonces se comporta diferente y de pronto requiere de productos un poquito más duraderos más, de pronto más pigmentados, si entonces yo opino que este tipo de paletas que sacó Isabela pueden llegar a ser más acorde para unas chicas entre los 15 y los 25 de pronto pero ya para gente como yo, para personas como yo que pasamos de los 30 pues realmente las exigencias son mucho más altas la piel tiene mayor imperfección, más manchitas y todo eso quizás más acentuadas, entonces pues ahí es donde viene como la diferencia sin embargo no es una paleta mala, no puedo decir que es una paleta mala la llevé a un paseo, por eso les digo que viajé con ella y lo que les puedo contar es que estando allí pues me fueron muy útiles estas dos imagínense esto reduce un montón de espacio que si yo llevo una paleta así de grande entonces pues así, me cabe en cualquier parte también pero creo que si las pongo así es mucho más fácil de llevar de hecho dentro de mi cosmetiquera, ya les voy a mostrar dentro de mi cosmetiquera que es esta miren yo la meto y esto queda al fondo o sea esto no ocupa nada de espacio entonces por ese lado está genial ahora les hablo de estos, esta es la paleta normal la de los tonos crema, más o menos por decirlo así para que me lo entiendan dice igual paleta de correctores profesional pues estos son los tonos, miren y como pueden ver este ya lo llevé a la máxima hasta el fondo lo usé que tengo en contra digamos que yo lo he usado más o menos cinco veces y ya llegó al final, viene muy poquito producto en el cuadrito entonces de pronto eso es un poco, juega un poco en contra sin embargo con esta debo decir que me fue bien no es un cubrimiento de ojera de larga duración si la cubre bien, la cubre perfectamente en su momento pero digamos que en mi piel mixta a grasa este tipo de paleta, este producto no dura más de cuatro horas en la piel haciendo su efecto normal de cubrimiento entonces vuelvo a decir lo mismo ahí es donde está lo que yo digo la paleta no es mala sin embargo las mujeres que pasamos de los 30 o que pasamos de pronto de los 27 ya buscamos una cosita que tenga un poquito más de cubrimiento de pronto exigimos un poco más nuestra piel y nuestras imperfecciones exigen un poco más ahí estaría como el déficit sin embargo si tú eres una chica que tienes menos de 28 o menos de 30 o de pronto llegas a los 30 y tienes la piel normal no es una piel grasa como la de nosotras que es mixta grasa no es una piel que tenga manchas nunca tuviste nada de acné tienes la piel de porcelana divina pues entonces te animo a que te la compres porque te saca de un apuro realmente son buenas para mí o sea como que está súper bien y miren por detrás dice que la fecha de vencimiento es el 25 de mayo del 2021 yo esto lo compré si no estoy mal en enero del 2017 entonces tengo pues muchísimo tiempo para usarlas sin embargo yo sé que me van a decir ustedes que el maquillaje no dura tanto y puede ser cierto pero como pueden ver en contra y a favor tiene poquito producto entonces pues como que uno se lo va a gastar muy rápido y no hay que preocuparse tampoco estos productos son fabricados en China pero la comercializadora es de colombianos de gente colombiana ellos son quienes los traen entonces pues nada creo que con esto ya es suficiente para ustedes en información cuéntenme que les parece la reseña que si han usado estas paletas déjenme saberlo abajo hay una cajita un rinconcito donde puedes comentar regálame tu like si te gustó esta reseña recuerden que los domingos hago transmisiones a través de Instagram y pues allí nos vemos cuéntenme quienes estén aquí desde hace rato y eso quienes ya son de planta si les gustaría que hiciera transmisiones a través de este canal que hiciera lo que llamamos Hangout y esas cosas cuéntenme a ver si de pronto me animo y hacemos una transmisión por aquí algún domingo lo pasamos de Instagram para acá y nos reunimos tipo 8 o 9 de la noche y que ya está todo el mundo tranquilo y así aprovechamos y hablamos un ratito de lo que se nos ocurra besos y abrazos recuerden que Dios está ahí a la mano esperando que tú te acuerdes que Él es un apoyo que Él es todo en tu vida que tú eres para Él su hija o su hijo amado y que a pesar de mil errores y mil tropiezos el Señor siempre te va a perdonar y siempre va a estar ahí para reconfortarte chao besitos que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!